Hicimos varias cosas, revisamos toda la terminal, vimos algunos detalles que hay que mejorar o que hay que completar, por ejemplo la sala de espera que ustedes ven acá, que hay varios asientos que perdieron la señal ética, porque seguramente los han arrancado. En los baños hay que poner más alcohol en gel, y un dispositivo que la gente no se los puede llevar, porque se los llevan. Los locales de la terminal cumplen con los protocolos, tienen alcohol en gel en la puerta, y después revisamos cuatro móviles, que solamente uno de ellos tenemos dudas sobre la ventilación cruzada, y los demás tienen, como ustedes pueden ver, tienen ventanillas con ventilación buena, o sea que no habría problema dentro del ómnibus. Y después otra cosa que vimos es la posibilidad de hablar con seguridad, a ver si disponen de cámaras térmicas para la entrada de la terminal. Bueno, los protocolos se cumplen, en la medida que se tome la temperatura y se le ponga alcohol en gel al entrar, que eso cuando nosotros entramos se vio que se cumple, porque hay una entrada y una salida separada, o sea que eso estaría bien. La normativa es que los colectivos tengan, como no son... A ver, la diferencia entre un colectivo y un avión, es que el avión tiene un filtro muy especial, que no lo pueden tener los colectivos, que filtran cualquier impureza en el aire como virus, y los colectivos no pueden tener eso, porque van por tierra y se tapan, entonces no sirven. Tienen ventilación cruzada que genera un aire dentro del colectivo, aunque da más frío, obviamente lo sabemos, pero siempre es preferible el frío antes que el virus. Hemos recorrido tanto las instalaciones, como también hemos corroborado los colectivos que se están utilizando, que estén preparados justamente para garantizar la ventilación cruzada, que es un tema que hoy nos preocupa especialmente, para poder justamente prevenir y ser cuidadosos en el uso del transporte público. Pero bueno, como pasa con todos los protocolos, las medidas que se toman, es fundamental el control, tanto de los responsables de la terminal, como también de cada uno de los ciudadanos que vienen, y lo que le pedimos permanentemente, que sean responsables y que cumplan con todas las medidas de cuidado. El presidente del COE pueda ver los distintos tipos de ventilación que tienen las unidades de transporte que se están utilizando, y a partir de allí ver de qué manera podemos nosotros desde AMT acompañar las medidas así como lo hicimos en la región metropolitana, hacer también una resolución a medida que le sirva a la gente, que también le pueda servir a las empresas, para que haya ventilación en las unidades, y de esa forma minimizar lo que es la posibilidad de contagio. Nosotros desde el gobierno tenemos que tener permanentemente la guardia levantada a los fines de poder controlar y verificar de que las medidas sanitarias, por sobre todas las cosas, se cumplan.